Hola chicos, en este video les voy a enseñar como hacer una transición de círculo a cuadrado usando el software SOLIDWORKS 2016 bueno, entonces vamos a generar un archivo nuevo pieza, aceptar entonces vamos a trabajar sobre un plano alzado vamos a iniciar haciendo el dibujo de un círculo usamos círculo con centro dibujamos el círculo vamos a darle cota inteligente y le damos las dimensiones que necesitamos en este caso voy a trabajar con 100 milímetros aceptamos bueno, entonces para que como vamos a hacer la chapa entonces hay que hacerle un corte para que se pueda desplegar entonces tomamos el centro como referencia dibujamos la línea constructiva y vamos a trazar otra línea constructiva paralela a la que acabamos de hacer listo, entonces le vamos a dar dimensiones a esta separación en este caso le voy a colocar un milímetro pues sería lo ideal como para cualquier diseño aceptamos listo, vamos a acercar un poquito y vamos a recortar estas entidades que nos están sobrando entonces recortar entidades recortamos esta recortamos esta y allá tenemos el círculo con el corte aceptamos listo bueno, entonces ahorita vamos a salir del croquis y vamos a hacer el plano del cuadrado entonces seleccionamos también alzado podemos girar un poquito la gráfica con el scroll del mouse y ahorita haciendo presión sosteniendo control y cuando nos salga la flechita con los dos sentidos vamos a arrastrarla el plano soltamos y le colocamos la distancia que queremos en este caso pues 100 milímetros que va a ser la altura de la transición listo aceptamos vamos a acomodar el plano entonces con control 8 lo posicionamos listo, aquí ya tenemos el plano para el cuadrado ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar rectángulo rectángulo de centro tomamos como referencia el mismo centro del círculo abrimos y soltamos aceptamos y le vamos a dar cota inteligente la dimensión que se requiere en este caso pues lo voy a trazar todo con 100 milímetros aceptamos entonces por defecto nos va nos va a quedar con el mismo centro listo ahí ya tenemos el cuadrado vamos a seleccionar otra vez la línea constructiva para el corte que ya les había mencionado anteriormente dibujamos la línea constructiva nuevamente para calcar las líneas constructivas del círculo listo bueno entonces ahorita acercamos un poquito para cortar lo que si nos sobra entonces recortar entidades cortamos las líneas constructivas que nos sobraron cortamos este listo aceptamos volvemos el plano a la donde lo teníamos listo ahorita que tenemos que hacer vamos a redondear cada vértice de estos para redondearlo venimos a la opción de redondeo de croquis con redondeo de croquis seleccionamos los puntos que deseamos aquí le podemos colocar el radio que queremos de el redondeo le voy a colocar 5 milímetros aceptamos y ahí ya tenemos el la parte cuadrada redondeada aceptamos vamos a salir del croquis listo va a girar un poquito el el plano voy a darle zoom en esta parte que es la que nos interesa listo entonces ahorita vamos a convertir este dibujo en chapa metálica venimos acá a la parte superior le damos clic derecho y buscamos la opción que nos dice chapa metálica en el caso de que no nos muestre acá en este menú la chapa metálica venimos a personalizar y seleccionamos acá buscamos chapa metálica y le seleccionamos le damos aceptar y como podemos ver aquí nos desplego un menú de chapa metálica listo entonces ahorita ya venimos acá a pliegue recubierto que es este icono que es como lo pueden ver es un cuadrado un cuadrado redondo venimos lo seleccionamos listo entonces ahorita seleccionamos las partes que vamos a plegar entonces venimos a plegado donde dice método de fabricación seleccionamos plegado y acá vamos a seleccionar los puntos que vamos a plegar hay que tener en cuenta que tenemos que seleccionar los puntos del mismo lado listo entonces ahí ya tenemos nuestra transición de círculo a cuadrado aquí pues tiene más opciones del calibre de la lámina que vamos a usar esta por acá utilizar tablas de calibres el número de pliegues que queremos pues entre más pliegues mucho mucho mejor mucho mucho mejor va a quedar el círculo va a quedar más perfecto listo seleccionamos aquí aceptar esperamos un momentico a que el sistema lo no lo dibuje y ahí ya tenemos nuestra transición de cuadrado a redondo o circular a cuadrado bueno ahorita vamos a a desplegarla aquí con la opción de desplegar seleccionamos desplegar inmediatamente nos va a desplegar la la imagen si queremos volverla al gráfico le damos acá y nos va a retornar a a la transición bueno entonces si necesitamos imprimirlo venimos aquí en menú a nuevo y le damos crear dibujo desde pieza bueno vamos a guardarlo guardamos listo entonces aquí nos muestra los formatos que vamos posibles por los regulapés para para imprimir en un en un formato A4 le damos aceptar esperamos un momentico que nos muestre el formato A4 ya tenemos el formato A4 entonces que vamos a hacer pues si solamente necesitamos es imprimir esta la chapa desplegada la arrastramos y la ubicamos acá ahí como podemos ver nos va a mostrar el ángulo que se necesita para cada pliego ahí se ve un poquito congestionado ya sería la cuestión de que lo despleguemos igual apenas lo imprimamos ahí pues vamos a resaltar los ángulos ¿cierto? eso es eso es todo lo que les quería explicar si necesitamos si necesitamos volver a los a los a los que a las gráficas pues venimos aquí opción de plano paleta de visualización y arrastramos los que queremos eso es todo muchas gracias espero que les haya les sirva de para dibujar sus transiciones